¿Qué pasa con los medios de comunicación? Esto ocurre desde hace cuatro años con la ley de comunicación, pero en general lo que ha importado es el ánimo, el ánimo de perseguir, el ánimo de acallar las opciones críticas y de tratar de que un solo discurso sea el que se difunda, de que los medios de comunicación se atemoricen y solamente se animen a difundir el discurso oficial. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? De pronto encontrarse con un presidente que no solo no insulta, sino que habla de diálogo y de una nueva era, un nuevo trato, pues es esperanzador y yo creo que es importante, que son importantes, aunque son solo palabras por el momento las del presidente Moreno, yo creo que esas palabras han sido importantes. Vamos a ver todavía qué es lo que plantea, porque el presidente ha hablado de reformas. El Centro Democrático tuvo una reunión con periodistas en las que se invitó a proponer reformas, a exponer, a dialogar, pero no hay, no conocemos un documento, no sabemos cuáles son las reformas que el gobierno tiene pensado, que el gobierno de Lenín Moreno haya pensado, realmente es un misterio, no hay en este momento, sino ciertas pistas. Por ejemplo, el presidente Moreno habló de que la superintendencia de comunicación, no la mencionó así, habló de los entes encargados de vigilar la libertad de expresión. Deberían ser orientadores y no sancionadores. Eso parece un avance importante, porque en los cuatro años de ley de comunicación, la experiencia que tenemos es que ha sido una herramienta para sancionar y para perseguir a los periodistas y a los medios críticos. Lo primero que habría que esperar es que la ley de comunicación, una reforma, suprima la superintendencia de comunicación. Si se suprimen las sanciones, pues no tendría ya razón de ser la superintendencia de comunicación. El problema básico es quién, y ese es el problema básico de la ley y en general de la institucionalidad en el Ecuador, es quién es el encargado de sancionar. ¿Cuál es el problema de la ley de comunicación? La ley de comunicación establece un organismo que en la práctica depende del ejecutivo, que es la superintendencia de comunicación, que está en capacidad de juzgar y sancionar a los medios. Ese es el problema. En la práctica, la función ejecutiva está juzgando y sancionando a los medios. Ese es todo el problema. ¿Quién? Porque si se tratara de un organismo independiente, si hubiera un organismo en que se pueda confiar, que le pueda dar la razón a quien la tiene, no habría problemas. En el momento que no es que la función que juzga a los ciudadanos sea independiente del poder político, independiente del ejecutivo, pues entonces los ciudadanos tendríamos una mayor confianza en esta legislación. ¿Qué es el problema de la ley de comunicación? Estuvimos invitados medios privados y periodistas independientes, al igual que periodistas del sector público. Fue una reunión interesante en el sentido de que se escuchó a todos, de que todos pudimos hablar y hubo propuestas importantes. Por ejemplo, a mí me pareció muy importante la propuesta de la Asociación de Editores de Periódicos. El entonces director ejecutivo de la EDEP, Diego Cornejo, planteó como una posición de la EDEP y de Fundamedios, la posibilidad de acogerse a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, someter la ley de comunicación, enviar la ley a la Corte Interamericana y pedir una opinión consultiva. Era importante, primero, porque la única persona que está en capacidad de pedir esta opinión consultiva son los jefes de Estado. El linceamiento mediático, por ejemplo. Yo he sido víctima del linceamiento mediático de los medios públicos, pero no existe una institucionalidad que me permita reclamar. Y entonces, sí, que varios medios de comunicación se unan para mentir y para injuriar a las personas es algo que es condenable. Eso no debe ocurrir. Pero en la práctica, lo que hemos visto en estos diez años es que ha habido consorcios de medios de comunicación que se han unido, los medios públicos, los medios incautados, para mentir, injuriar y difamar a medios y periodistas críticos. Gracias.